y ya chau bienvenidos un nuevo vídeo para el canal en este vídeo estamos acá en pista de bmx este espacio acá la idea es del vídeo de hoy que hacer trucos de tuc en el estado de rampas y todo que es para hacer más trucos de mx entonces para los mejores energías como todo y los bendiga chocos está unil de que estoy regalando bicicletas qué es la acalé de vueltas es por ahí en 3d m vamos a dar la rata ¡Suscríbete! 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 ay bueno muchachos ya nos salimos de la pista de bmx píquenla por allá y ahora nos vamos a tirar unos piques acá y bueno el que acueste más la llanta va, un juste acá, vean que se tira un juste acá y acueste más la maxi bueno Ah Array Ay, bueno, si este peladito me gana en un grau, te gasto al picón Sí, sí Va Ah, no Este pelado me gano, entonces ahora le voy a gastar el saltito Ay, qué rico